La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, es una locura, lona vie a mi lado, no a nadie va a ficar parado Quero que este es Kuduro La mano arriba, es una locura, lona vie a mi lado, no a nadie va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar, Kuduro vamos dançar, Kuduro Oi, 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 oi Se llama Moreno, Loira, ven pa' danzar Kuduro hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro